Señoras y señores, atención, por supuesto que todo el mundo sabe quiénes son, nos viene a visitar una querida amiga, seguro que ya la conocen, terminamos el programa con ella y sus amigos, Vampirina, D.L. Junior, aquí, el soso de la fiesta bruja. Vengan a espantar y bailar y a huchar, oh, eres joven, jovial, fantasmal, conmigo vendrá, oh, todo monstruo viene hoy, los cool vendrán y las cool también, y juntos bailarán. Es la fiesta bruja y ya comienza, trans y pañal, hey, es la fiesta bruja y ya comienza, vengan ya, será fantasmal, será fantasmal, a la medianoche los lobos vendrán a huyar, oh, la banda rockea, y tú, y tú también, oh, Todo monstruo viene hoy, los cool vendrán y las cool también, y juntos bailarán. Es la fiesta bruja y ya comienza, trans y pañal, hey, es la fiesta bruja y ya comienza, Es la fiesta bruja y ya comienza, trans y pañal, hey, es la fiesta bruja y ya comienza, nos vengan ya, será fantasmal, será fantasmal, será fantasmal, será fantasmal, Bravo, atención, vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex.